Como estaba previsto en su programa de gobierno, el alcalde Ritter López inicia el desarrollo de la estrategia de colaboración público-privada para proyectar el sector productivo en la generación de empleo para los palmiranos. Por eso, recibió por parte del Consejo de Competitividad, Inversión y Empleo, CIE y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAC, como enlace del Ministerio de Trabajo, las 40 fichas que permitirán la ejecución del programa de asistencia técnica para el fortalecimiento de la política de empleo, emprendimiento y generación de ingresos en el ámbito regional y local. Uno de los propósitos sustanciales de la articulación y la colaboración público-privada es la posibilidad de que más y más palmiranos tengan empleo estable y tengan posibilidades de solventar unos ingresos que les permitan tener un nivel de vida adecuado. Se trata de la iniciativa propuesta por el alcalde Ritter López para integrar a la empresa privada y al sector oficial, en el propósito de buscar opciones que permitan caracterizar y canalizar las oportunidades del empleo para los palmiranos. Nosotros arrancamos concretamente con cuatro fichas. Una primera que es la aplicación de la encuesta nacional de hogares por parte del DANE en la ciudad, lo que nos va a permitir caracterizar el empleo y el desempleo en la ciudad. La segunda petición es la posibilidad de crear de manera conjunta entre la alcaldía, el SENA, las cajas de compensación familiar y la Fundación Comeba y lógicamente la Cámara de Comercio, un sistema único de empleo en la ciudad, una oficina que se encargue del empleo local. Adicionalmente a eso tenemos una ficha que es la de City Marketing, tratar de implementar algunas acciones concretas en ese sentido para hacer un mercadeo de la ciudad, vendiendo sus ventajas comparativas y competitivas a nivel nacional y a nivel internacional. Y un último proyecto que tiene que ver ya con la situación de mejoramiento de la productividad y la competitividad en la ciudad, que arranca por un uso intensivo de las TIC en la ciudad, inicialmente para el sector educativo y posteriormente para promover la utilización a nivel empresarial. Se formularon los planes locales de empleo en 16 ciudades de Colombia, para el Valle se escogieron tres, Cali, Palmira y Buenaventura, donde se hicieron diagnósticos, identificación de sectores que más generan empleo, caracterización de la población y ya la parte final en la que se encuentran hoy con la identificación de perfiles y proyectos orientados a la generación de empleo, emprendimiento y generación de ingresos. Hemos realizado varias mesas de trabajo, varios procesos de concertación, inicialmente se hizo un diagnóstico, se identificaron y se priorizaron los sectores que más generan empleo, se caracterizó también el tema de la población y llegamos ya a la parte final, que es la identificación de perfiles y proyectos orientados a la generación de empleo, de emprendimiento y de generación de ingresos. Dentro de estas propuestas de la generación de empleo está presente el sector privado, quienes también presentaron al gobierno nacional sus propuestas de vincular a un buen número de palmiranos en la parte laboral. Fundamental para el desarrollo del empleo en Palmira, de verdad que hemos venido trabajando desde diversos campos para fomentar el empleo en la ciudad, el comité que dirige el doctor Diego Cadena ha venido liderándolo y desde distintas fuentes hemos venido trabajando. Se espera la presencia del ministro de Trabajo antes de finalizar este mes para la firma del Acuerdo de Voluntades del Pacto para el Empleo entre el Gobierno Nacional, Local y el sector privado.